Hola, buenas tardes. Pues me ven aquí muy seriecita. Yo también soy campocera. Desde hace cuatro años inicié como campocera. Desde hace tres como voluntaria. Si alguien me vio. Y el día de hoy, pues vengo como ponente. Todo surge a raíz de una idea, como todo. Pero relacionada con la tecnología, pues surge aquí. Entonces, si ustedes vienen a buscar una idea, están en el lugar correcto. Mi idea surgió hace apenas once meses. Surgió derivado de cierta afición que se tiene por entrar a las redes sociales. Mi primera red social no fue Facebook. Mi primera red social fue Twitter. Me era mucho más fácil explicarme en 140 caracteres. que pues postear un blog. Un micro blog era para mí una parte muy fácil y muy creativa de expresarme. Empecé como arroba en Celaya. Arroba en Celaya empezó hace tres años en Twitter. Cuando no tenía que hacer en junio. Porque no nos dejaban salir. Ni siquiera nos dejaban tomarnos de las manos. Por lo dichoso de H1N1. No quiero verme como la maestra del HLNL. Surge mi proyecto en Twitter. Como arroba en Celaya, creo una marca que prácticamente ya estaba hecha en mi ciudad. Porque es un blog. Pero yo la creé, yo la empecé a dar auge en Twitter. Y después me pasé a Facebook. Ya estando en Facebook, pues ya tenía todos mis contactos de Twitter. Actualmente pues más de 3 mil seguidores. Y el año pasado inicié Celaya Freecycle. ¿Por qué elijo siempre poner Celaya? Pues porque quiero darle un origen a mis proyectos. Lo primero que hice fue captar algo que fuera una necesidad. Algo que no me gustara para nada. Y lo que no me gusta a mí es que en mi ciudad. Siempre que voy caminando. Porque mi afición también es caminar. Encuentro demasiada basura tirada. Y hay veces que la basura ni siquiera es lo que nosotros llamamos correctamente basura reciclable. Sino que he encontrado llantas de buen uso, una puerta tirada, una ventana. Y son cosas que en determinado momento pueden volver a utilizarse. Pero nadie lo concreta, nadie lo ve como algo reutilizable, como algo que tiene valor. El día de hoy vengo a presentarles una forma muy fácil que no requiere gran esfuerzo. Para poder utilizar la tecnología con el único fin de que podamos ayudar al planeta. El lema de Celaya Freecycle surge del movimiento Freecycle. El movimiento Freecycle, se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero a grandes rasgos determinó que era una necesidad que personas ayudaran a las personas. Cómo las íbamos a ayudar a través del reciclaje. Una vez surgido Celaya Freecycle al mes, me llega un correo de una marca reconocida de automóviles. Y me dice que quiere incluir mi proyecto en su reto. El proyecto se llamaba Team Blue. Si alguien por ahí lo llegó a reconocer. Lo incluí, empecé a hacer promoción a través de Twitter y Facebook. Y surgió Celaya Freecycle. Ah, Missing Video. ¿Producción qué pasó aquí? ¿No hay internet? No hay internet. Bueno, en lo mientras que carga, a grandes rasgos, mi video era cortito, conciso y establecía que era Celaya Freecycle. Entre el video y cosas así, nos vamos a la página. Les voy a hacer aquí el... Lo que no les he comentado es que de Celaya surgió también tuitselaya.com.mx. Tuit Celaya fue también un proyecto mío para tratar de reunir a todos los tuiteros. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos conocíamos. Entonces, una de mis principales cometidos era que todos nos conociéramos y desvirtuáramos el arroba. Que es lo que muchos venimos a hacer aquí a campus. Muchos nos conocemos solamente por redes sociales. Pero, no es suficiente. No coopera. Bueno, hablando de la red Freecycle, les decía que se compone de ciertos grupos. Es un movimiento totalmente sin fines de lucro. De personas que están dando y recibiendo cosas de forma gratuita. Cada grupo local es moderado por voluntarios. La membresía es completamente gratuita. Y comentaba, pues, que en México no hay suficientes grupos que se estén creando para apoyar esta meta. La meta es difundir el mensaje y crear más grupos en la red social más grande del mundo. Y así empezamos. Empezamos de poquito en poquito abriendo un grupo. Un grupo cerrado al principio, abierto ahora. Con amigos que también les interesaba. De ahí, ¿qué surge de ahí? El reto Think Blue. Después del reto Think Blue. Con el video pequeñito que llegó a casi 3 mil o 4 mil visitas, que realmente es muy poquito. Llegamos al sexto lugar. Y de ahí despegó. Y empezó a darse a conocer, principalmente en Celaya. Pero también llegó a tuiteros y facebookeros de todas las regiones del país. Y entraron y conocieron el proyecto y lo quieren replicar. Pero es difícil entenderlo porque, pues, no es muy común. Relativamente, el grupo que abrimos es para todos aquellos que quieran reciclar eso tan especial, en lugar de tirarlo a la basura. Digamos que ustedes todos los años compran una laptop, digamos. Y la anterior les gustó mucho y no quieren que quede en malas manos. Es difícil entender que podamos regalarla porque le podemos sacar un retail y venderla a un precio menor. Pero si la quiero tanto y quiero que quede en buenas manos y conozco a un amigo que la puede cuidar, lo más cordial podría ser regalársela. Así funciona con esto. La creatividad es contagiosa. El FreeCycle es una manera muy simple y práctica. Además de que es económica y emocional, como les dije ahorita. Y además de todo eso, es moralmente gratificante. Porque estás dando un regalo. Que literalmente ese regalo puede ayudar a salvar la vida del planeta. ¿Pero qué es FreeCycle? En sí, el FreeCycle es cuando alguien transmite de forma gratuita un artículo que ya no usa a otra que necesita ese elemento. Lo tenemos aquí, directamente. Yo tengo unas papitas, las cambio por un sticker. El sticker lo necesitamos aquí. Esta práctica reduce la necesidad de fabricar nuevos productos porque no vas a comprar las papitas. Alguien más ya las compro y no vas a comprar el sticker. Alguien más ya lo compro. En México la problemática es que como es poco comprensible que alguien quiera regalarle algo a otra persona. Y como es poco comprensible que lo que nosotros llamamos basura para otros sea un tesoro. Pues no hay suficientes grupos donde las personas sientan esa necesidad de regalar a la gente algo que ya no utilicen. Pero ya se están gestando. La historia, como les comentaba. El concepto FreeCycle nace en Estados Unidos, en la ciudad de Arizona, en el año de 2003. Realmente es un proyecto muy inicial que ellos comienzan en los grupos de Yahoo. Yo tenía mi cuenta de Yahoo, que prácticamente ya no es utilizable. Y había por ahí un grupo que se llamaba FreeCycle Puebla. FreeCycle Puebla decía, estamos en la feria del libro, tenemos libros gratis. Pasen y recojan su libro. Estaban hasta Puebla y finalmente yo estaba en Celaya y no podía trasladarme. Pero como me pasionan los libros, yo dije, pues qué buena idea. Yo tengo un montón de libros, vamos a hacer lo mismo. Bueno, ¿qué representan estos grupos de FreeCycle? Se han extendido en más de 87 países. Hay miles de grupos locales, aparte de Celaya FreeCycle, que representan a miembros que están cambiando el mundo un regalo a la vez. Ese es el lema completo. Cambiar el mundo un regalo a la vez, ¿qué significa eso? Pues que esta organización propone el objetivo de que la gente ayude a la gente. Y no estamos hablando de un banco o una financiera. Es FreeCycle, gente ayudando a la gente. Como resultado de ello, actualmente se están reciclando más de 500 toneladas de artículos que funcionan todavía. Y que en el mundo se tiran como si fueran basura, prácticamente. Pero no lo son. Esto equivale a cinco veces la altura del monte Everest en el último año solamente. Todos esos desechos que son reutilizables, siguen haciendo un vuelco ahí entre la basura que tenemos. Al dar libremente sin ataduras, porque realmente te desprendes de lo que más quieres para entregárselo a alguien más. Los miembros de la red FreeCycle ayudan a inculcar el sentido de generosidad de espíritu. Y además fortalecen los lazos de una comunidad local y promueven la sustentabilidad ambiental y la reutilización. Sobre la reseña ya les platiqué un poquito. Iniciamos el 11 de septiembre de 2012. ¿Cómo iniciamos? Una buena idea. Abrí un grupo, invité a mis amigos. Mis amigos reaccionan, me preguntan qué significa FreeCycle. Empiezo a darles las reglas, porque ya hay reglas muy definidas. El grupo se hace abierto. Se le da acceso a todos los que quieran reciclar. Y la meta era, vas a ir a tu casa, desempolvas tus cajones, lo que ya no uses, lo posteas. Bueno, llegué pues inmediatamente a publicar en el muro, principalmente yo, ¿no? Y les decía que la única y la principal regla del grupo era que todo lo que vayan a publicar sea gratuito. Gratuito completamente. Si alguien publica, voy a regalar un anillo de diamantes, es gratuito. Obvio que no esperemos que nos regalen un anillo de diamantes, pero si a lo mejor yo busco una puerta. Busco una puerta de tales dimensiones, porque la mía pues ya no. Y alguien la ha publicado o la publica después de que tú la has solicitado. Es completamente gratis para ti. ¿Por qué? Porque esa puerta sigue en buen estado, evitas que llegue al basurero. Y además tienes el aspecto de que es sin fines de lucro. Bueno, hay muchas comunidades oficiales en México. Esta no es oficial. La mía surge de la necesidad de que FreeCycle estaba muriendo. FreeCycle no funcionaba en ciertos países, porque solamente se tramitaban a través de grupos de Yahoo y a través de correo electrónico. Y yo quería que hubiera una inmediatez completa. Y la única forma de haber inmediatez era utilizando las redes sociales como yo sabía utilizarlas. Así inició mi movimiento FreeCycle. Mi movimiento FreeCycle de Celaya es donde podemos postear imágenes de cómo reciclar o aprovechar las cosas que aún tienen uso en nuestra casa. Si tú dices, bueno, yo no quiero regalar, pero tengo frascos de yogur. ¿Qué puedo hacer con unos frascos de yogur? Y que a lo mejor quiero utilizarlos para un recuerdo en una fiesta. Posteamos la imagen. No importa qué uso anterior tenía. Apoyamos el continuo desarrollo de aprendizaje sobre el reciclaje. Y por ello organizamos también, fuera del grupo, talleres y cursos sobre cómo reciclar. Entre esos talleres había cosas así medio raras. Decíamos, bueno, tenemos un montón de papel, ¿qué podemos hacer con el papel? Vamos a hacer un taller de crear piñatas con papel reciclado. Y era diciembre y va, lo creamos. Luego hicimos un taller de crear toallas femeninas ecológicas. Que dice, bueno, pues está por ahí de pensarse. ¿Y cuáles fueron los resultados? A casi un año ya tenemos más de 800 miembros integrantes en una ciudad de por lo menos 4.000 a 7.000 personas. Estamos hablando de un 10% de la población que ya entró a la página, que ya sabe que es FreeCycle y que ya sabe que puede apoyar al mundo dando un regalo a la vez. Tenemos alianzas con comunidades, con universidades, con empresas y con ONGs. Sobre todo hay personas con discapacidad que tienen su asociación civil que nos ofrecieron apoyo para talleres. Entonces, personas que aún sin poder ver, tienen la opción de que crean este tipo de proyectos para que también se apoyen con el grupo que tenemos nosotros. Con universidades y con escuelas nos tocó el caso de una maestra en un kinder. Ella decía, yo trabajo en una comunidad y la comunidad tiene muchas necesidades. ¿Qué puedes hacer tú para que esas necesidades se cubran? Bueno, ¿qué necesidad tienen tus niños? Pues necesitan zapatos. Yo decía, bueno, vamos a ver cuántos en el grupo tienen niños de esas edades y pedirle que los zapatos que ya no utilizan se los destinen a ellos. Y sucedió, se destinaron más de 100 pares de zapatos para niños de bajos recursos a través de este proyecto. Si tú no quieres ayudar a una persona que no conoces, ayudas a instituciones que puedes tratar o empiezas a tratar de conocer o ayudas a personas que ya sabes que tienen la necesidad. No es indispensable que tengas una necesidad para generar lo que es querer un producto. Pero sí es una de las principales tendencias. ¿Qué más? Se realizaron los dos talleres con el enfoque establecido en FreeCycle. Se obtuvo el sexto lugar en el Team Blue Route de Volkswagen en México. Se trabajó en un modelo de negocio redituable. El modelo de negocio redituable sale del área sin fines de lucro. Porque a través de este proyecto nos dimos cuenta de que funcionaba tan bien y de que las personas no trataban de reutilizar, sino que nada más trataban de obtener el beneficio. Porque así somos los seres humanos, siempre tratamos de obtener un beneficio redituable. Que se nos dio la tarea durante Campus Party, surgió apenas en estos días, entrar al reto que tenían de proyectos sociales. Nos metimos al maratón de proyectos sociales y veamos la creación de talleres en donde la gente a través de online o presenciales puedan acceder a este conocimiento. A cómo utilizar las cosas que yo tengo para reutilizarlas. A cómo tratar de ayudar al planeta a un regalo a la vez. Y apoyarnos con esto. ¿Qué se puede hacer? Se crea el grupo y se crea el proyecto alterno. El proyecto trata de crear recursos y con esos recursos poder apoyar incluso a las instituciones que ya tenemos. ¿Qué más? Pues la presentación que tenemos el día de hoy, la presencia en CPMX nos da a partir de ahora, pues una, nos incluye dentro de la tecnología. Porque a pesar de que no utilizamos más que una red social, estamos presentes. Para más informes, estamos en Twitchcelaya.com.mx. Lo que yo trato de hacer con este tipo de proyecto, no es que se quede nada más en Celaya FreeCycle. Así como yo encontré FreeCycle Puebla, FreeCycle México, FreeCycle Querétaro. Donde ya no es utilizable la plataforma que se establece como Yahoo. También trato de que estos grupos surjan en otras ciudades. Entonces, no se necesita mucho tiempo. No quita tiempo, finalmente. Ustedes pueden empezar en sus universidades, en sus escuelas, en el trabajo. En el trabajo, tuvimos el caso de una empresa que trabaja, bueno, es como una empresa anexa a otra que genera muchos desechos. Nos comentaron que ellos querían hacer un maratón y que querían hacer como una tipa olimpiada en la cual las personas que trabajan ahí destinaran ese tipo de basura que ellos llaman. Y la pudieran llevar a reutilizar o a tratar de que se reciclara, ¿no? Llegaron, había más de 30 personas, todas llegan con desechos. Se hizo el maratón en el que si alguien llegaba con más papel o con más cartón o con más lata o con más revistas, se obtenía un certificado, ¿no? Para un regalo. Después, tratar de vislumbrar que era el FreeCycle para que entendieran un poco más. Y a partir de ahí empezaron ellos mismos dentro del trabajo a crear un proyecto como FreeCycle. ¿Por qué lo quieren crear? Porque su empresa destina muchos recursos a la basura. Y ellos como empleados quieren minimizar el impacto que tienen sobre el planeta. Entonces, realizan este proyecto, lo llevan a FreeCycle y ahora ellos tienen también un proyecto FreeCycle determinado. ¿Qué se necesita? Pues nada más las ganas de emprender. Yo emprendo la idea, abro el grupo, inicio con amigos y a partir de ahí se va expandiendo la idea. Lo que necesita esta idea es expandirse. Y lo que necesita esta idea es que no nada más una persona o una ciudad trabaje durante un año para reciclar en el planeta. Necesita que haya resultados, resultados a gran escala, resultados que no nada más se den en un sector determinado, que las empresas se vuelvan más verdes. Que nosotros como ciudadanos propongamos a esas empresas que entren dentro de este ciclo, un ciclo gratuito. Un ciclo que apoye una persona a otra. Ahora, ¿qué es lo que hemos podido reciclar o qué es lo que hemos podido tener dentro del grupo que nos haya dado el plus para decir si funciona y si lo he llevado a cabo? ¿Qué ofrecemos mediante el grupo? Ofrecemos herramientas que ya no utilizamos, que a veces incluso tenemos oxidadas. Ofrecemos electrodomésticos. Hay veces que ahorita nos convendría que alguien dichoso que ya no necesita un microondas en su casa lo trajera. Ofrecemos muebles. Si ya tengo unos sillones que ya no utilizo porque compré una sala nueva y alguien más lo necesita porque se acaba de ir a vivir solo, adelante. Computadoras. Es el elemento más frisiclable del mundo. ¿Por qué? Tengo un CPU y ya no me sirve porque es muy lento. Pero ¿sabes qué? Hay una escuela rural que la necesita. Hay un proyecto en Guadalajara, Jalisco, que ya utiliza más o menos ese aspecto del free cycle, pero todavía lo liga mucho la empresa. ¿Qué más se ofrecen? Estructuras. Todo tipo de estructuras. Se puede ofrecer una casa, un terreno, un camper, un camión, un coche. El límite es la imaginación y lo que cada quien quiera dar. ¿Qué más? Juguetes. Para los juguetes en definitiva se necesita que sean seguros para los niños. Hablamos de niños. Los otros juguetes no, ¿verdad? Realmente tenemos una estructura muy basada en que ese tipo de juguetes sean muy seguros. Hay márgenes de calidad. No es nada más ofrecer un juguete que ya está roto porque está roto, sino que puede ofrecer un juguete que esté en buen estado, aunque necesite pilas, aunque no tenga como que el uso que tenía antes. Y la persona que lo reciba lo puede reciclar para crear otro juguete o reutilizar tal y como está y solamente componerlo. ¿Qué más se puede encontrar ahí? ¿Qué más se puede encontrar ahí? Pues ropa. ¿Qué más se puede encontrar? realizar un proyecto distinto, se puede utilizar de muchas maneras. Y por último, objetos comunes de consumo. Para los objetos comunes de consumo es difícil entender que en nuestra cocina haya tantas cosas que podemos reciclar. Una de las principales cosas que podemos reciclar es toda la comida que utilizamos. Hacer la composta no tarda ni 20 minutos. Utilizamos la tierra que tenemos incluso en el jardín. Y podemos crear la composta aventando la basura orgánica directamente al jardín y tapándola. ¿Qué otra cosa? Los cartones de huevo que nosotros los tiramos inmediatamente cuando los terminamos de utilizar, los puede utilizar un jardinero para germinar. Los germinados, si se han fijado, son pequeñas tablas en donde van creando los cubitos de germinado. Pero también en ese tipo de estructura de cascarón se puede germinar. ¿Qué más desechamos frecuentemente? Las botellas de PET, altamente reciclables. Lo que son las latas, altamente reciclables. Es una pena ir por las calles y ver todo eso que es tan altamente reciclable que hay gente que ya vive de ese tipo de proyectos de reciclaje. Hay recicladoras que basan todo su modelo de negocios en ir y limpiar las empresas, en ir y limpiar hasta tu casa. Incluso si van hasta tu casa y tú les das el reciclaje, te lo van y te lo pagan hasta tu casa. Entonces es increíble que vemos dinero tirado todos los días en la calle. Además de estos objetos comunes, el movimiento Free Cycle lo que determina es aportar elementos que puedan darnos la estructura para no tener que destruir más el planeta. No tener que consumir más, no tener que hacer o desarrollar ciertos aspectos que el planeta no los demanda. La creación de tanto desarrollo que tenemos ahora, de la tecnología que crece a paso agigantado, está generando muchos desechos. ¿Qué podemos hacer para ayudar al planeta? Tratar de generar estos proyectos en casa, primero, de generar estos proyectos en las universidades, de generar estos proyectos en las escuelas y por último de generarlo a nivel nacional. Porque debe de haber un punto en el que digamos, basta, ya estamos saturados de basura, ya no aguantamos. El último proyecto que me tocó difundir fue en Guanajuato Capital. Si ustedes han ido a Guanajuato Capital, los callejones son estrechos. Uno no se fija, pero no hay lugares en donde ellos puedan llevar sus desechos o como nosotros frecuentemente sacar nuestro bote de basura a la calle. ¿Qué es lo que hacen ahí? Se hacen explanadas en donde llegan los carretones, ponen los contenedores grandes y los dejan ahí semanas, a veces meses. Y uno dice, bueno, y esos desechos nadie los toca. Y se van llenando los contenedores y nadie hace nada. ¿Qué pasa? La gente nada más sube la imagen de, ah, mira qué puerco está el contenedor. Y tú le dices, bueno, ¿qué hay en el contenedor que puedas tú reutilizar? No, nada, todo es basura. ¿Te das cuenta de que hay cartón? ¿Te das cuenta de que hay PET? ¿Te das cuenta de que hay latas? Incluso hay muebles tirados. Hay de todo en la basura. Claro que, bueno, uno dice, no voy a ir a sacar la basura porque no soy pepenador. Ok, pero antes de tirarlo, agárralo. Piensa qué puedes crear o desarrollar con eso. Es un proyecto para creativos. Las personas que tienen el aspecto creativo y que dicen, yo quiero generar algo de la nada, ahí lo tienen. Es una idea de negocios muy redituable. Es una idea de negocios que se va expandiendo poco a poco. Y es una idea que finalmente está generando una controversia grande. Entre qué tanto podemos generar para nuestro planeta y qué tanto el planeta genera para nosotros. ¿Por qué? Porque el planeta no se va a limpiar solo. Nosotros lo único que estamos haciendo es, tiramos la basura, llega a los recicladores. Los recicladores, si no lo ven limpio, si no lo ven como lo puedan reciclar en automático, lo mandan a la basura. Ahora, llega ya directamente a lo que es el basurero, como le llamamos, o hay algunas, ¿cómo le llaman? Bueno, directamente llega a la basura. Cuando llega a la basura, ahí sí están los pepenadores. Y los pepenadores saben cuánto cuesta el producto y cuál es el valor en el mercado. Pero no lo reutilizan. Lo acomodan, ya los recicladores ya agarraron lo mejor, lo acomodan lo mejor que pueden, inmediatamente lo vuelven a tapar. Y estamos haciendo montañas y montañas y montañas y montañas de basura. ¿Qué puede hacer el planeta por nosotros si nosotros le estamos haciendo cada vez un daño peor? Pues nada. ¿Qué está pasando? Hay cambio climático. Dicen que es el mito del cambio climático, que realmente no nos va a pasar nada, que todo lo que está pasando es normal, que cada cierto año cambie el clima como debe de ser. Pero no es así. Se ha comentado en muchos documentales en donde nos dicen, sí, sí es así. Y de aquí a 10 años se va a acabar el mundo porque va a haber inundaciones, va a haber catástrofe y media. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué puedo hacer yo si estoy en una computadora sentado todo el día porque trabajo aquí? O porque me gusta o porque soy ocioso. Adelante. Saca de tu cajón eso que ya no utilizaste de tu escritorio. Públicalo y ofrécelo a alguien más como un regalo. ¿Cómo se maneja la dinámica? Se abre el grupo. Cuando se abrió, lo primero que se pone es ofrezco. ¿Qué vamos a ofrecer? Ofrezco una puerta de jardín. De esas puertas chiquitas. Abajo alguien dice, yo la necesito. Se lo asignas. Cuando pones asignado para tal persona, inmediatamente ya utilizaste un ciclo. De ti va a pasar a él y de él igual pasa a alguien más. ¿Qué pasa si tú buscas? Se pone y se publica. Busco una puerta. Si alguien tiene la puerta, te va a decir, yo tengo una puerta de tales dimensiones, de tal color. ¿Te gusta? Sí, voy a verla, la recojo inmediatamente y la utilizo. El ciclo. FreeCycle es eso. Ayudo, ayudas. ¿Qué gano yo haciendo esto? Es difícil creer que alguien dedique tiempo a algo que es completamente gratuito, que no tiene fines de lucro, que no genera a grandes rasgos lo que la gente quisiera generar. ¿Qué es ingresos? Pero, ¿qué está generando para mí? Está generando una comunidad. ¿Qué es lo que me satisface a mí trabajando con esto? Que en determinado momento, como está pasando ahora, va a ir creciendo. Se va a ir expandiendo. Y de eso tratan nuestros proyectos aquí. De que una idea que nació un día de septiembre, que era pequeñita, que salió de una ciudad de Guanajuato, llegue y se expanda. A partir de aquí, pues solamente nos queda tratar de que se comprenda un poco más el FreeCycle, de que se vea que hay resultados, de que se vea que es factible, de que se le destinan recursos. Y de que, pues finalmente tengamos la opción de poder generar ingresos en determinado momento, pero tratando de llegar al mismo lema. Por mi parte, sería todo. Si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Buenas tardes. Como mencionabas, tengo esta pregunta principal. ¿Cómo luchar contra ese pensamiento de obtener algo? Supongamos aquí en el Distrito Federal, el competidor serían las chácharas, los ropabejeros. Yo tengo una base de cama individual, que tengo ya desde hace como dos años, que ya no uso. Pero ahora sí que alguna vez la ofrecí en internet, ¿saben qué? Solamente vengan por ella, porque yo no la necesito. Y todos decían, no, es que no tengo cómo irla, no tengo cómo ir por ella. Fui al de las chácharas y me dijeron, pues te doy 50 pesos, pero yo sí voy hasta tu edificio y la bajo. ¿Cómo pelear contra ese sentimiento de que, pues bueno, ellos están yendo por mi... Algo que voy a reciclar y yo estoy obteniendo una ganancia que me está sirviendo contra gente que a lo mejor no quiere o cómo voy a pelear contra eso? De que, pues, de obtener 50 pesos a regalarlo, mejor me quedo con 50 pesos. Ok. Sí es difícil cambiar la mentalidad en un mundo capitalista, en un mundo donde consumimos prácticamente todo lo que llega. Lo consumimos tan rápido que es irremediable que lo único que queramos recibir a cambio sea lo primero que encontramos, ¿no? Si dices, bueno, a mí me convienen más los 50 pesos, está bien para ti. ¿Cuál es el plus de este proyecto? Y es lo que siempre estoy defendiendo. El plus del proyecto es de que es un regalo a la vez, es cambiar al mundo, es apoyar a la ecología. Cuando alguien me dice, sí me interesa el producto, pero no quiero ir por él o no tengo tiempo o se me hace muy difícil tratar de bajarlo del edificio. Creamos un apoyo para esas personas. ¿Qué hicimos? Tenemos un centro de reciclado FreeCycle. En el centro de reciclado, cuando alguien ofrece ese producto y nadie lo puede obtener porque es demasiado difícil, yo utilizo la forma que finalmente pueda obtener, que es ir por el producto o que me lleven el producto, lo dejamos en el punto de reciclaje y hacemos como una tipo feria, ¿no? Nos juntamos un sábado o un domingo, que ese es nuestro próximo proyecto, en el mismo centro de reciclaje y ahí cada persona va a llegar, determinar qué quiere y dejar otra cosa a cambio. ¿Te fijas? La inflexión que hicimos de no nada más tú recibes, sino que además dejas algo a cambio. ¿Cómo obtuvimos esa idea? También en Estados Unidos hay FreeShops. Las FreeShops son lugares de reciclaje, en donde ya tienen todos los productos, en donde tú nada más llegas y determinas lo que quieres y dejas algo a cambio. No tiene que ser de la misma cantidad o basarse en un aspecto monetario. Esa fue nuestra respuesta a ese problema. ¿Qué pasa cuando dices, no, no me es factible? Yo prefiero tener una ganancia. Ahí te vas más por el aspecto sentimental, ¿no? Sí, quieres obtener una ganancia, pero ¿qué pasa? Tu producto lo necesita alguien que de verdad surgió la necesidad, está en una asociación, tiene tal estructura, va a quedar en una persona que realmente tú sepas que lo va a utilizar para lo que lo va a utilizar, no va a quedar en un checharero. En determinado momento el producto va a hacer feliz a alguien más, tú vas a poder ir a entregárselo o esa persona va a ir directamente y tú se lo entregas. Tiene como ese aspecto de crear un lazo, crear un nexo con la comunidad, tener ese aspecto más sentimental que monetario. Hay muchas formas de verlo. Como sea, obtener un ingreso te va a dar una cosquillita, ¿no? Y vas a decir, bueno, pues sí va, viene por los 50 pesos y ya. Pero no sabes si en determinado momento, si a él ya no le sirve, va y lo tira otra vez. Entonces, el ciclo que tú querías crear, termina ahí. Y acá tú ya tienes ese plus en el cual dices, bueno, ya tengo ese extra para yo ya no tener que depender de la necesidad de generar el ingreso. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarte. Yo soy Verónica Peñagua y vengo de Zacatecas. Y es bien difícil encontrar proyectos de tecnologías aplicadas a resolver la problemática ambiental. Nosotros en Zacatecas estamos impulsando un proyecto que se llama E-Recicla, que tiene que ver con el reciclaje de electrónicos. Y nos enfocamos más en equipos de cómputo, que para muchos de nosotros son obsoletos, pero para otras personas que no tienen el poder adquisitivo, una computadora que nunca van a poder comprar a ellos, los vas a ayudar a que fortalezcan sus procesos de educación. Lo que estamos haciendo es recabar equipos de cómputo obsoletos o que no funcionen y luego desarmarlos, armar nuevos equipos. Nosotros decimos nuevos equipos porque aunque sean obsoletos, son nuevos. Y eso se van a donar a escuelas o comunidades o organizaciones de la sociedad civil que no tienen el recurso. Lo que estamos haciendo es involucrar a las universidades para que los estudiantes de tecnologías de información sean los que participen en esos procesos, pero también que se desarrollen plataformas tecnológicas para los procesos de control. Mi pregunta más que nada es, para empezar es bien difícil que la gente que está en el área de tecnologías de información se preocupe por algo que tiene que ver con la problemática ambiental. Es muy difícil. Tú, ahora que tienes este proyecto, has buscado, porque lo importante de tu proyecto es que se difunda. Bueno, la primera pregunta es, ¿has buscado que se involucre gobierno ya sea del estado federal, municipal o estatal en tu proyecto? ¿Y si te han apoyado y cómo le hiciste? Porque generalmente tampoco les interesa. Y ya la segunda no es una pregunta, eso ya es como una oferta de nosotros. También es, el proyecto es sin fines de lucro. Es que podamos, la parte que tú tienes con la parte que nosotros tenemos, trabajar en conjunto porque yo sí quiero que te ayudemos a mover tu proyecto mínimamente en lo que es el estado de Zacatecas. Bueno, respecto a la pregunta, ¿este tipo de proyectos no podrían sobrevivir si no estuviera apoyando un gobierno, si no estuviera apoyando la sociedad civil, si no estuviera apoyando las personas comprometidas con que haya este tipo de proyectos? ¿Cuál es la base del proyecto? Empezar con personas comprometidas, pero realmente comprometidas. Que digas, bueno, no importa que saquemos un monitor al mes, pero así empezamos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No me importa que sacáramos tres o cuatro cosas cada semana, pero tenían que estar ofreciendo. ¿Por qué? Porque tienen que crear la conciencia y poquito a poco crearon la conciencia. Y ahora ya sin que necesidad de que yo esté moviendo el grupo, el grupo se mueve sin mí. Entonces, trabaja el proyecto, trabaja la sociedad civil, porque ya tenemos a lo que son las universidades, ya tenemos a lo que son las asociaciones civiles, a personas con discapacidad que están apoyando dentro del proyecto. Y sí, nos falta apoyo de gobierno federal, nos falta apoyo de gobierno local, nos falta apoyo de gobierno del estado. Por eso vine aquí, y que se grabe, porque realmente las tecnologías verdes están a la mano de todos. Cualquier persona que tenga una computadora, que te entre a Facebook, que somos millones y millones de Facebookeros, tiene acceso a este grupo. Entonces, bienvenido al proyecto, bienvenido que nos apoye gobierno. ¿Hacemos el proyecto ahora ya con fines de lucro o hacemos el proyecto ya más estructurado para que venga el apoyo? ¿Por qué? Porque no tienen fe en proyectos como estos. Pero si tú les presentas un proyecto estructurado, en donde haya ya más redituable, por ahí también podemos entrar, ¿no? Tratar de generar este proyecto con el proyecto alterno. O sea, no nada más cerrarnos a que el gobierno ya no me apoyó y hasta ahí me quedé. Voy por eso, voy para que se apoye, voy para que crezca. Voy para que en determinado momento, opciones como la tuya, como la de Guadalajara, como las que se están gestando a nivel tecnológico, entren a eso del FreeCycle. Porque esto es una entrada. Porque ya en determinado momento creas el proyecto, lo haces a nivel Zacatecas y cada cierto tiempo vas a ver que va a entrar. Entonces, no hay que desesperarse porque son proyectos que van poquito a poco y que van mermando así pequeñito en la mente de los que estamos y que ya después dices, ay, sí es cierto, estoy ayudando desde un monitor. Estoy ayudando desde mi escritorio. Y es difícil porque empezamos en redes sociales, yo me acuerdo que teníamos los Compartuits y yo decía, bueno, ¿qué es Compartuits? Y Compartuits era, se organiza un grupo de tuiteros y empieza a pedir víveres para personas que lo necesitan y hacer unas pequeñas regalos en Navidad para poder entregarlos, ¿no? Y decía, es que yo quiero apoyar, a ver, díganme qué tengo que hacer, ¿no? Y ya hay Compartuits en Guadalajara, hay Compartuits en el DF, hay Compartuits en Querétaro. Son poquitos y ellos también están ahí incluyendo porque se tramita todo a través del Twitter. Quien no tenga Twitter no conoce al Compartuit. Pero ya conociéndolo te queda así como de, ay, qué chido, estoy ayudando a través de Twitter. Entonces, tratar de que poquito a poco empiece a mermar en ciertas personas para que esas personas lleven el proyecto a otras. ¿Alguien más? Sí, perdón, llegué un poquito tarde, pero sí, ahorita me informé de algo en la red. Eres de Celaya, estoy super, yo también soy de Celaya. No sabes qué gusto me da encontrar a un paisano en este asunto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29. 29. Yo tengo 43 y en algún tiempo estuve con ustedes. Desafortunadamente en mis días, o sea, comprar una computadora no era caro, era carísimo. Y yo recuerdo que cuando salí de la escuela lo primero que hice a las 15 días fue comprar la mía. Me empeñé ahí en un banco y no sé qué tantos rollos hice y la pagué en quién sabe cuántos años. Era una Icer 486, no sé si todavía existen ahí para reciclar, allí en Zacatecas. Pero es la cosa más rudimentaria que hay hoy en día. Y me he tratado de imaginar cómo hubiese sido mi vida de estudiante si yo hubiera tenido la tecnología que tienen ustedes y las cosas que tienen ustedes. Inclusive el hecho de pensar siquiera que existiera el internet en mis días era como brujería, era actos de magia y hechicería. Entonces, hoy estoy inmerso en varios negocios. Vine a ver, vine a buscar negocios hoy aquí o ideas o ver qué está pasando en la vida de los jóvenes y de la tecnología y más en México. Estamos inmersos en un negocio para tratar de hacer paperless a las empresas y buscar este asunto de la tecnología y todo. Es por eso que me interesó y a la hora que vi que era de Celaya me choqueaste. Gracias, felicidades. Gracias. En cuanto a lo que comentaba el compañero, yo te quisiera expresar más que preguntar o dejar la inquietud en lo que están diciendo. También tenía yo mucho idealismo en mis días. También pensaba mucho en... Soy arquitecto, entonces pensaba yo mucho en la arquitectura bioclimática y en todos estos asuntos que yo he puesto ya mi granito de arena en lo que he hecho. Cuando veo que no lo puedo hacer porque me paguen por ello, cuando me pagan voy y lo hago. Ya regreso a algo de lo que gané o cosas por el estilo. En este asunto de asociación sin fines de lucro, yo quisiera comentar que también he pasado por ello y Jesucristo y San Francisco de Asís que hacían exactamente cosas sin fines de lucro, es decir, por medio del amor y por medio de la gratitud, usaban chanclas, túnica y costaba eso dinero. Comían y la comida costaba dinero. Entonces, no hay que confundir este tema de que el dinero sea malo. O sea, como yo te lo estoy diciendo, si mi cliente no quiere proteger el ambiente en su casa o en su edificio y tengo que trabajar y hacer, lo hago y después regreso. O sea, no sientas que el dinero es un impedimento para la felicidad o es un impedimento para la ecología o para la naturaleza o para todo esto. O sea, trata de equilibrar el tema de sin fines de lucro y a lo mejor que te lleguen patrocinios a tu Facebook o a tu grupo de empresas comprometidas con la ecología, por ejemplo. Porque el hecho de pedirle apoyo al gobierno, y yo se los recomiendo, olvídense que existe gobierno. O sea, hay chavos, empresarios, ciudadanos, y no dependan de un presidente municipal o de alguien. Se me hace a mí ridículo que no se puede inaugurar un edificio porque estamos esperando cuando el presidente municipal va a venir. No lo esperen, inaugúrenlo con ustedes, con sus cuates, con los empresarios, con los vecinos, con los de la universidad, con todos ellos. No necesitas un... No es anarquismo, pero no dependan del gobierno. Y sí hay mucha gente que quisiera participar en este tema de cómo equilibres, porque el hecho de que tú ahorita mencionas que tienes un centro de acopio, seguro, si no es tu casa, te cuesta renta. Entonces, el hecho de tener un Face, te cuesta un dinero del internet. O sea, todo cuesta dinero en este mundo. Y eso no es malo, o sea, no es malo el dinero. Es bien padre, a mí me encanta, y también me encanta ayudar, y también me encanta el campo, y también me encanta la ecología, y la familia y todo. O sea, que no sea un... Que no te vicie ese tema de sinfines de lucro. Pero, medialo, y si tienes que recibir dinero, recíbelo. Y si en algún momento este reciclaje se vuelve a regalarlo a los asilos, o se vuelve que alguien da dinero, a cambio, porque no tiene otra cosa que darte a cambio de... Medialo. O si llega un patrocinador y te dice, oye, pinta tu negocio, de ejemplo, y tú me vas a entender de leche cuadritos, para que cuando vengan a dejarte un vestido, un monitor, unas chanclas, una caja, alguien vea el letreo de leche cuadritos, y es una empresa socialmente responsable, con fundaciones y todo ese rollo. Algo así, o sea, no le tengas miedo al dinero. Ve ese tema de sinfines de lucro como un tema respetuoso, que se mantenga, porque alguien te va a querer... Sí se va a querer aprovechar de tu Face y va a subir un anuncio, este... Boutique Lolita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya ve que tienes 5 mil seguidores o cosas por el estilo. Trata de mediarlo y trata de ver cómo lo aprovechas para bien. Pero no le tengas miedo a los fines de lucro. ¿Sale? Sí lo he planteado con los negocios, porque nos ha llegado este... Publicidad. Y la publicidad dice gratis, ¿no? Entonces, para ellos gratis va a ser la inscripción y gratis va a ser tal. Lo dejo. ¿Por qué? Porque son... Son ciertas iniciativas que tienen las empresas para atraer a clientes. Si se valen la palabra gratis, está muy bien. Como tú dices, no me caso con la idea de que todo sea gratis y que no haya dinero de por medio. Sé que en determinado momento cada proyecto tiene un ingreso y debe de tener un ingreso para empezar y para negociar. No me casé con la idea. Lo que siento es que como se genera la necesidad, al momento de generarse la necesidad, tú estás recibiendo un producto y ese producto tiene un valor. Entonces, nada se genera sin dinero. Finalmente, te están pasando una cantidad y tú a la vez respondes por gratitud pasando otra cantidad. Entonces, estamos moviéndonos en aspectos en donde sí sé que se está moviendo dinero. Por eso es que a partir de aquí empezamos el desarrollo del proyecto de negocios porque existen las empresas que quieren hacer la donación que me dicen ¿sabes qué? Las personas que están dentro de tu grupo necesitan este producto. Yo lo genero y genero tantas piezas al mes. Actualmente, si me dices te voy a pasar esas piezas, no las puedo ubicar. Podría ubicar 15 a 10% y me estaría quedando con el rezago. ¿Qué queremos crear? Que haya los talleres en donde la gente vaya y cree ese producto y lo esté continuamente pidiendo. Y es un taller que no te va a costar una fortuna porque estás trabajando con producto de desecho. Entonces, al momento que tú creas eso, también creas un ingreso para ti. ¿Por qué? Porque vas a crear un producto que tú vas a poder distribuir y cuando tú ya lo vayas y lo conozcas y tú lo empieces a crear, tú inmediatamente también te conviertes en un empresario que se va a generar a través de este tipo de proyectos. Entonces, empieza como proyecto así, pero va creciendo. O sea, lo siento y lo veo porque hay gente que le está apostando y va aquí a crecer independientemente de que, como digas tú, las empresas o que estén aquí o las personas que vayan a influir lo avienten o no lo avienten va a empezar a crecer. Entonces, no me caso con la idea de que todo sea gratis. Desde un principio lo establecí. Realmente no es algo que, como dice ahí, se quede ahí. Está creciendo, tú cambias, tú lo utilizas, tú le vuelves a dar un uso, tú finalmente también lo deprecias de nueva cuenta, pero va haciendo el ciclo hasta que ya en determinado momento digas, bueno, ya no sirve para el mismo uso, vamos a reciclar. Entonces, sí es un buen comentario, ya me he dado cuenta de que está pasando, de que está creciendo y de que tengo que incluir todo el costo que está generando, de que de alguna forma tiene que establecerse algo intermedio para que no haya ni mermas en mi parte ni mermas en la parte de las personas que ya están aquí. Entonces, pues nada más tratar de ayudarlo a crecer, tratar de que se disperse para que más personas lo empiecen a hacer y que también entiendan eso, de que gratuito no significa precisamente que no incluya un ingreso. Es lo que pasa también con el software libre. Para el software libre muchos decimos, el software libre es gratuito. Sí, pero no sabes quién trabajó detrás de él, no sabes cuántas personas influyeron para que existiera, no sabes cuánto ingreso se determina a partir de que va creciendo ese sistema, entonces tiene que haber ingreso para que el sistema siga creciendo y para que el sistema se siga repartiendo de manera libre. Lo mismo pasa aquí. Entonces, por eso, como también me desarrollo como abogada y tengo en ese aspecto del software libre y como que lo determiné, lo vi y por ahí empezó. Felicidades. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos que cerrar la charla. Por favor, un aplauso a May. Muchas gracias por tu charla. Ahora vamos a seguir con una conferencia robótica sobre